Ay, que linda la tarjeta de Oriflame, mire que hermosura esta tarjeta, que hermoso, a la cena de Zala, bellísimo, y con estas, ¿qué son? Son chocolates de Prada, son unas obleas, ah no, obleas, que divino, espectacular, gracias, ahí estaremos Bueno, aquí les voy contando que vamos saliendo para la cena de gala de Oriflame, y bueno, hoy nos sentimos, no cenicienta, no, 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 nos sentimos mis universos, porque siempre estamos lindas, hermosas, preciosas, y aquí tenemos a la comitiva, a la comitiva de Bucaramanga, miren ustedes nomás, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal el diseño de hoy? Muy lindo, felices aquí, Norita, ¿cómo están? Nos vamos de pachanga, nos vamos de pachanga. Y por aquí, justele, justele pingo, justele pingo, que toche, también muy, muy, muy elegante, y por allá van nuestros príncipes, que no se dejaron coger, no se dejaron filmar la pinta con su príncipe azul, ¿este quién fue? ¿este es el centro? Un infiltrado Bueno, hay que filmar la pinta con su príncipe azul, hoy las pintas de la alfombra roja de Oriflame, y aquí tenemos a Miri, toda linda, toda hermosa, mire, para que el esposo se lamenten haber venido a día, bueno, hablemos de churros, aquí tenemos un churro, Carlos. Uy, gracias, muy amable. Otro churro. ¿Qué alza la mano los churros? Ah, bueno, bueno. Aquí Barranquilla presente. Barranquilla en Bogotá. Pero pose, vueltica, 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 la vueltica, me da pena, eso. Bueno, aquí les voy a la noche jugando la gala, la gala 2019, la conferencia oro, por acá. Me estoy esperando esta hora, de los autos que ven. Muy bien, muy bien. Corbatín, apropiado, súper apropiado. Y miren, a ver, miren más. Vene, vueltica, vueltica. Eso, muy bien. Y por aquí tengo unos amigos de México. Hola. Hay que venir a estos viajes. Eso, es un viejo. Miren, ¿qué tal? Vuelta, vueltica. Ah, hay que. Tire, una silencha. Mira, con la corbata prenda. Efectivamente, estamos de día, son las 7 y media de la noche, entonces apenas. Y bueno, yo les muestro mi outfit. ¿Qué tal? Y en este momento vamos a ir ya para la cena de gala, con muchos amigos. Les voy mostrando. Y estamos aquí aprovechando y vamos a entrevistar, antes de que se nos escape, a Bruno Rivera. Hey, ¿cómo están? Aquí estamos en Praga. Te admiramos mucho en Colombia. ¿Qué tal? Un gusto. Estamos yendo a la cena de gala. ¿Qué tal? Es increíble lo que se vive aquí. No te pierdas ningún viaje. Para que esto se logra con esfuerzo y dedicación, toma la decisión y sácate la mugre por tu negocio. Te mando un abrazo y te veo en el próximo viaje. Chao. 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 Bueno, y llegamos ya al Palace, Sophie Palace se llama. Miren ustedes, nos recibieron una champaña. Chao. Y bueno, ya estamos aquí y les seguiré contando todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a vivir en este día, compartiéndoles un poquito de lo que es viajar con Oriflame, de lo que es vivir en eventos increíbles con Oriflame para que se inspiren, para que se toquen y tomen la decisión de ganar estos viajes, porque vale la pena. Salud. Les voy a seguir mostrando aquí, presentes la costa y esa gana. Miren que leí la champaña de aquí. Vuelta, vuelta, vuelta. Por acá está la forma. Que parece ser la reina de Andrés. ¡Bien, señoras! ¡Bravo! ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! ¡Bien, señoras! Aquí está Paulita. Miren qué linda. Paulita, vueltita, vueltita para ver todo el outfit. ¡Qué linda! ¡Eso! ¡Salud! ¡Salud! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aloca, aloca! ¡Lache Florena, Lache Florena! ¡Bravo! ¡Qué pasó, Marco! ¡Bravo, a la bella! ¡Bravo, a la bella! ¡Marco, cortate! ¡Portate! ¡Muchas gracias! ¡Bravo, a la bella! ¡Con Jesús! Bueno y ahora si estamos entrando Miren ustedes la entrada que divina Voy aquí con mi príncipe azul No vayas tan rápido por favor Miren acá Y lo más lindo miren Imagínense todo lo que les estoy compartiendo Tan hermoso Tan maravilloso Espera mi amor Por mi vestido no puedo ir muy rápido Y aquí vamos a ir Hay un avisaje Vamos ubicando las cosas por más Por favor para cortarnos Nos caminamos Nos caminamos Hola hola Missouri Flamers Y hoy desde el Shopping Palace Nuestra cena de gala 2019 En nuestra conferencia oro Aquí yo les sigo mostrando Mi luz del día de hoy Y bueno aquí les muestro el salón Es hermoso, mágico Se siente uno como en un cuento de hadas Y bueno nos estamos por ahora acomodando Ya les estaré compartiendo un poquito más Un besito Chao Bueno Quiero platicarles Que a pesar de tener ya más de 8 años En la empresa de Norifle Esta es la primera ocasión Que tengo la oportunidad de subirme al escenario En una conferencia oro Eso me encanta Y me siento muy orgulloso Por estar aquí en todos los días Bueno dicen que los financieros Les gustan mucho los números Y es cierto Y Mucha gente piensa que los números son aburridos Y la verdad es que muchos de los números son muy aburridos Pero cuando son números que se tratan del éxito Y especialmente Los bancos son muy aburridos Y así Hicieron un trabajo increíble para que esta experiencia Fuera lo que fue Chico, gracias Gracias Mil Y mil Gracias Les cuento que no estamos en cualquier lugar, es un lugar que es muy difícil de entrar, incluso para las personas que viven en nuestra ciudad. Imagínense ustedes que este palacio en el cual estamos está hecho por una persona que era de la realeza, pero no era tan triste, se le dijo a una licencia llamada Sofía, por eso se llama Palacio de Sofía. Y aquí estamos, uno puede tener mucho dinero, pero no puede ir, entonces va a salir a este lugar y con lo que creen lo ponemos a hacer, así que es un pase de ahí. Sofía en Palacio, aquí estamos, increíble, del sueño como un cuento de hadas. Estoy súper emocionada porque en un momento mágico, la vez pasada fui reconocida donde cantó el wrestling, donde eso se ve como, se me ve la cara como se ve la cara, que es la luz. Lo van a pensar que es la aplicación FaceApp, y les cuento que me estoy muy emocionada porque vamos a ser reconocidos en un palacio, en un palacio por nuestros logros. Y solo eso, yo lo puedo vivir con el wrestling, y ninguna parte lo puedo vivir con el wrestling, así que me siento muy feliz de haber tomado hace 10 años esa decisión de trabajar con el wrestling, donde puedo vivir cosas del sueño. Y bueno, me doy el reconocimiento, aparte de un descuento por el wrestling, ha pagado 500 mil dólares en monos, lo que impacta de manera importante la economía. Y bueno, Roy se parte del wrestling, gracias a Dios, viaja por el wrestling. Y bueno, aquí hay que verlo, aquí hay que verlo, aquí hay que verlo, aquí hay que verlo. Y bueno, aquí voy a emocionar, emocionar, recibir mi reconocimiento. Ahí vamos, aquí vamos, aquí vamos. Ay no, voy a decir. Mota, mota. Mota porque lloro. Vamos. Juana Coyote. Isabel Manazuelos, Cázares. Jomit, Ramos, Májo. Vamos, vamos, vamos. Patricia, Alejandro, Salud. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Miguel, Silencio, Colores. Diamorango, Soto, Colores. Valeria Ramos y Eduardo Camerón. Carolina Madero. Marias Cristina Velasco. Misalya Velasco. Te veo, junto. Te veo, gracias. Te veo, gracias. 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 Ay, nos vemos igual. Ay. 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 ¡Oh! 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 ¡Bienes la felicidad! Aquí tenia que estar. ¡No me llevo aquí! ¡Acompa! Bueno, aquí estoy con mi tatarabuela en el negocio. Estamos todos llorando, emocionadísima, emocionadísima. ¡De verdad que sí! ¡Muchas gracias! Esto ha sido muy lindo, una experiencia maravillosa. ¡Los tres! Y compartirlo. Estoy muy emocionada viviendo este momento con mi Fercho. Que siempre está conmigo. Con mi compañero de viaje. Que gracias a él, el apoyo, el apoyo de los esposos. Estoy muy sentimental. ¡Sí, se puede! ¡Gracias, mamá! ¡Ay, ahora sí a comer! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ahora sí! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.